Ante todo, muy buenos días con todos. El día de hoy, el Grupo C, vamos a realizar la exposición del curso Química II que hace referencia al Producto Académico Número 3, Proceso de Elaboración del Jabón. Mi nombre es Esther Estefany Osores, de la Carrera de Ingeniería Industrial. Introducción. Este informe se llevará a cabo para informar de cómo es la fabricación del jabón en industria y su uso en la vida cotidiana. Mediante la reacción del ácido graso o materia grasa con una sustancia alcalina que serán necesarias para la elaboración de nuestro jabón. También se pretende dar a conocer que en algunos tejidos del jabón existen encinas que reaccionan con el oxígeno y el agua. Estas encinas son las causantes de que el jabón sea espumoso y cremoso, al igual que se haga que se desprenda la grasa del cuerpo. Asimismo, en nuestra vida cotidiana es importante el uso indispensable del jabón para la higiene personal y mantenimiento integral. Les paso con mi siguiente compañero. Docente, compañeros, buenos días. Siguiendo con la exposición, el que les habla es Manuel Los Santos Juanzi, de la Carrera de Ingeniería Industrial. Objetivo general. El objetivo general de la experimentación es profundizar en la comprensión de la fabricación del jabón en la industria y su relevancia en la vida cotidiana. Esto se logrará mediante la investigación detallada de la reacción química que involucra la transformación de ácidos grasos o materiales grasas mediante la interacción con sustancias alcalinas. El objetivo más amplio abarca una serie de aspectos y actividades específicas, con el propósito de analizar exhaustivamente los principios químicos y procesos involucrados en la fabricación de jabón industrial, incluyendo la identificación de las sustancias químicas claves utilizadas en el proceso. Marco teórico Los jabones se preparan por medio de una de las reacciones químicas más conocidas, llamadas saponificación de aceites y grasas. Los aceites vegetales, como el aceite de coco o de olivo, y las grasas animales, como el cebo, son esteres de glicerina con ácidos grasos. Por eso, cuando son tratados con una base fuerte como sosa o potasa, se saponifican, es decir, producen la sal del ácido graso conocido como jabón y liberan glicerina. En el caso de que la saponificación se efectúe con sosa, se obtendrán los jabones de sodio, que son sólidos y ampliamente usados en el hogar. En caso de hacerlo con potasa, se obtendrán jabones de potasio, que tienen consistencias líquidas. La reacción química que se efectúa en la fabricación de jabón se puede representar en forma general como sigue. Con frecuencia, se agrega brea en el proceso de saponificación, obteniéndose así jabones de los que, junto a las sal de sodio de ácidos grasos, se tendrá sal de sodio de ácidos recínicos, lo que los hace más saludables y apropiados para el lavar rojo. Les paso con mi siguiente compañero. Siguiendo con la exposición, mi nombre es Katherine Catiana Laureano Mateo. Reporte de práctica. Ahora, después de una experiencia vivida en un trabajo práctico, este documento nos va a ayudar a evaluar nuestros conocimientos adquiridos de saber hacer. Los jabones se preparan por medio de una de las reacciones químicas conocidas saponificación de aceites y grasas. Los vegetales, como el aceite de coco y de olivo, y las grasas animales, como el sebo, son ésteres de glicerina con ácidos grasos. Los materiales que hemos utilizado dentro de esta experiencia, dentro del laboratorio, son los vasos precipitados, que son utilizados para transportar líquidos a otros recipientes. También sirven para calentar y disolver o preparar reactivos químicos. Las probetas se utilizan para medir el volumen de un líquido. Como conocemos, el cilindro alto y estrecho, cada línea marcada en el cilindro graduado, representa un volumen de líquido en mililitros. Mechero Bunsen, instrumento usado para calentar, esterilizar y procesar a la combustión de muestras o de reactivos químicos. La varilla de vidrio consiste en un fino cilindro macizo de vidrio que sirve para agitar disoluciones con la finalidad de mezclar los productos químicos y líquidos. La espátula sirve para seleccionar nuestras muestras de compuestos, recoger elementos en estado sólido y transferirlos en un recipiente a otro. El embudo del laboratorio, su función principal es de trasvasar líquidos de un recipiente a otro, evitando que se derrame el líquido y también se utiliza para presiones de filtraciones. El papel de filtro es utilizado como tamiz, que se usa principalmente en el laboratorio. El trípode del laboratorio es un equipo de tres patas que generalmente se utiliza como un apoyo de los equipos del laboratorio. El soporte de embudo nos sirve para la conservación, la fijación y el almacenamiento seguro y práctico de los embudos. Tenemos los reactivos, los aceites de coco en 25 mililitros, que también ahí visualizamos las fórmulas, la solución de hidróxido de sodio en 30 mililitros y el sal común en 15 gm. La preparación. Tener dos probetas con aceite de coco de 25 mililitros y la otra con hidróxido de sodio de 30 mililitros. Se procede a verter ambos químicos en un vaso precipitado y procedemos a mezclarlo con la ayuda de una varilla de vidrio, que lo podemos visualizar en la imagen. La reacción entre el aceite de vegetal y la solución de hidróxido de sodio es exotérmica. Enseguida les pago con mi compañera para que le siga explicando. Hola, soy el discutivo Samayani. A continuación voy a continuar con la exposición. Continuando el procedimiento de calentamiento y que se procede a encender el mechero BUSEN. Se coloca un vaso precipitado con la mezcla sobre el trípode para calentarlo. Posteriormente se procede a retirar un vaso precipitado y se deja enfriar. Con eso formará una pasta blanquecina compuesta por jabón y ligerol. Luego verificamos el pH que tiene dos cintas de papel termasol, una roja y una azul. Y al sumergirlo una parte del papel termasol rojo en la solución, esta cambiará de color rojo a azul. Significa que la solución de jabón es naturaleza básica. Si sumergimos una parte del papel termasol azul en la solución, si esta no presenta ningún cambio en el color, indica que la suspensión del jabón no es de naturaleza adictiva. Luego el siguiente procedimiento que es el siltrado y el secado. Se procede a agregar sal común, 500 gramos a la mezcla química anterior. Y luego se procede a mezclar con ayuda de la varilla de vidrio. Y luego de esta solución se formará una capa blanquecina en la parte superior del vaso del precipitado. Luego procedemos a colocar un embudo de filtración con su soporte. Asimismo un vaso precipitado debajo del embudo. Y procedemos a verte de líquido sobre el filtro. Luego colocamos con la ayuda de una espátula, retiramos la capa blanquecina del jabón. Y luego posteriormente colocamos sobre el papel filtrado. Una vez eso, retiramos el jabón cubierto en la totalidad usando un papel filtrante. Y luego finalmente continuamos con tener un jabón. Ahora a continuación les presentaré las preguntas. Mi nombre es Gerard Manrique. Mencione el ácido graso monoinsaturado de la reacción. Es el ácido oleico. ¿Qué proceso describe la saponificación? La hidrólisis alcalina del estero. ¿Qué íon está presente en el jabón blando? El íon de potasio. ¿Cómo se llama el proceso de precipitación del jabón mediante la adición de cloruro de sodio? Proceso de salado. ¿Cuál es la función del cloruro de sodio en la preparación del jabón? Sirve para mantener el equilibrio electrolítico de los líquidos corporales de una persona. Nombre el producto formado por la reacción entre el griserol y el ácido graso de cadena larga, los triglicéridos. Las medidas de seguridad. El hidróxido de sodio debe estar debidamente cerrado, identificado y fuera del alcance de niños y animales. Debemos usar guantes y mascarilla y gafas, además de ropa que cubra todo el cuerpo. Si tenemos contacto directo con algún químico, lavarnos inmediatamente con agua. En contacto con zonas más delicadas como los ojos, lavarnos con abundante agua y acudir al centro de salud más cercano. Debemos realizar esta mezcla en un lugar ventilado y usar recipientes resistentes al calor, evitando utensilios de cobre o aluminio. Doy paso a mi compañero. Buenos días, siguiendo con la exposición. Mi nombre es Marcos Cáceres y voy a revisar la etapa de conclusiones. En este laboratorio hemos aprendido cómo se hace el jabón y de dónde deriva, ya que nunca nos paramos a pensar cómo se hace. Hemos aprendido que los jabones se forman mediante una reacción denominada saponificación. Esta reacción consiste en un hidrólisis en medio básico de las grasas, que de este modo se descomponen en sales de potasio o sodio y glicerina. La segunda conclusión a la que llegamos es que los jabones producidos mediante la saponificación tienen propiedades detergentes debido a su estructura polar y no polar. Tienen una cabeza polar que atrae el agua y una cola no polar que atrae la grasa y el aceite, lo que permite que el jabón se disperse y elimine la suciedad y los aceites de las superficies. Además de la fabricación de jabones, la reacción de saponificación se utiliza en la producción de productos de limpieza, productos cosméticos y en la síntesis de esteres en la química orgánica. Eso sería todo, muchas gracias.